Continuaremos con el análisis, pero antes saludamos a Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué lectura, qué balance, qué sensaciones tienen después del debate de ayer en el Senado? ¿Qué sensaciones hay en el Partido Socialista? Bueno, las sensaciones son buenas, pero fíjate, este es un debate que pidió el propio Fijo. Seguramente pensando que no se lo iba a nadar, porque en cuanto Pedro Sánchez dijo, por supuesto, no hay más que poner pegas. Puso pegas con el contenido, que era exactamente el que él había pedido. Puso pegas con el formato, que es el que siempre tienen estos debates. Puso pegas con el tiempo. La señora Gamarra lo ha vuelto a hacer esta mañana. Bueno, es el mismo que ha disfrutado el señor Fijo durante 14 años de gobierno, donde la oposición tiene el tiempo tasado y el presidente del gobierno no tiene límite en el tiempo. También él lo tuvo durante 14 años. Pero bueno, a partir de ahí, hubo dos modelos. El presidente del gobierno hizo un diagnóstico sincero, sin paños calientes, de la situación donde el eje principal era la incertidumbre, porque es verdad. Porque nadie puede saber cómo va a evolucionar la guerra y qué es lo que va a hacer Putin. Incluso llegó a decir Pedro Sánchez, es que ni Putin sabe lo que va a hacer seguramente. Y sin embargo, Fijo hizo un diagnóstico suyo, el catastrofista, el de cuanto peor, mejor para él, con un eje. El eje era, la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez. También de lo que pasa en Alemania, de lo que pasa en Francia, de lo que pasa en toda Europa. Con lo cual ya empezábamos mal. Segundo, a partir de ahí, el presidente desgranó todas las medidas que ha puesto en marcha el gobierno y las que va a poner en marcha. En tres ejes. En el que dijo, no va a haber recortes drásticos. Lo que va a haber es un plan de ahorro para ser eficientes, donde cada uno tendremos que aportar un esfuerzo. Otro era el cambio climático, donde el eje va a ser avanzar en energías renovables. Y el otro era la economía y el empleo, con un eje que son los PERTES que van a buscar la autonomía estratégica de este país. En energía, en agroalimentación, en tecnología, en digitalización. Y sin embargo, el PP nos dijo que tenía un plan y nos lo enseñó. Pero la pregunta que habéis estado haciendo, ¿lo tiene el gobierno? No, no, la pregunta es, ¿lo tiene alguien? Pero, ¿usted sabe si hasta ahora lo tiene el gobierno? No, 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 lo tiene alguien, porque me consta que al salir del debate, muchos periodistas se lo pidieron. Igual es que era solo un trampantojo. Igual es que solo tenía la portada para hacer la foto. Porque la propia señora Gamarra no sabía que era de ese plan, ¿no? Dígame una cosa, porque usted de alguna manera me está describiendo y resumiendo lo que fue la primera intervención del presidente del gobierno. Pero sí es verdad que hay una segunda intervención en la primera réplica del presidente del gobierno, donde queda orillado, queda aparcada toda la crisis energética. Y sí que es una réplica preparada y escrita que lleva el presidente del gobierno, con la sensación de que la losa de las encuestas está en los hombros del presidente del gobierno. No, pero fíjate, mucha gente dice, no, y dicen ellos los insultos y tal. De verdad, despota irresponsable, soberbio, ególatra, frívolo, caudillista, dictador sanguinario. Todo esto son los insultos que en la etapa de Feijó, Feijó y sus portavoces han dedicado al presidente del gobierno. Bueno, quizá lo que no estaban acostumbrados es a que les pusiéramos delante de sus propias vergüenzas, porque el presidente no necesitó insultar. Le bastó con recordar las propias palabras del señor Feijó. No se me aleje del micrófono, señor López, que lo pierdo. Decía que el presidente no necesitó insultar, que le bastó con recordar las propias palabras del señor Feijó, que efectivamente en ocasiones demuestra muy mala fe cuando, por ejemplo, quiere extender una imagen catastrofista de este país que para lo único que sirve no es para perjudicar a nuestra economía, o en ocasiones demuestra insolvencia, que es cuando permanentemente confunde datos, conceptos. Eso no es insultar, eso es ponerte delante de tus vergüenzas. Pero sí parecía una intervención muy condicionada, insisto, porque venía preparada, muy condicionada por las encuestas, muy condicionada por el auge de Alberto Núñez Feijó y el aura de buen gestor, etcétera, etcétera, con la que le agupan las encuestas. Bueno, es que no hace falta. Yo creo que este aura de buen gestor y de moderado se desmonta solo con sus intervenciones. Si cada vez que le oímos hablar es que han metido una contradicción, ha demostrado, como digo, un muy mala fe o insolvencia. Es que es así. Lo que pasa es que igual es que el Partido Popular, que ahora Feijó nos acusa todo el día de insultar y no sé qué, igual es que tenía la lengua muy larga y la piel muy fina. Porque, como digo, sin insultar, solo recordando sus propias palabras, se desmonta perfectamente esa imagen de buen gestor o de moderado. No es verdad ninguna de esas cosas. El ejemplo, lo estabais poniendo también con el pacto para el Consejo General de Poder Judicial. La señora Gámara decía, no, es que esta nueva dirección, es que cuando cambia la dirección, cambia el PP. ¿Este PP no es el PP que acordó con estas cosas? Es tremendo. ¿Es imposible que Partido Socialista y Partido Popular tejan algún tipo de consenso? Me niego a que eso sea imposible. Me niego. Yo es que creo que necesitamos también un partido conservador, un partido de derechas que tenga sentido de Estado. No vale solo con el Partido Popular, que tiene una obsesión porque cree que el poder les pertenece por una especie de derecho divino y que los demás somos unos ocupas, y que alguien demostrará que en el PP también hay un cierto sentido de Estado y una cierta visión del país y de lo que necesita la ciudadanía. Ojalá seamos capaces de llegar a acuerdos. Pachi López, muchísimas gracias. Muchas gracias.